Música Y bueno, yo me crié con Shusha, yo soy de la época de Shusha, así que la verdad que la canción cuando me dijeron me dije No me pasé ni la letra que ya me la sé de memoria, pero estuvo bueno, estuvo muy divertido, me encantó Música Sí, sí, totalmente, sí, me encantó, la verdad que me encantó, me pareció muy divertido y la gente se recopó bailando, así que me parece que fue un buen combo Música Sí, estuvo buenísimo y la verdad que la incorporación de la Shusha me parece que le da una nota de color buenísima, así que nada, súper contenta Música 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 Música